Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tutos con Veros y Más. Y bueno, aquí les traemos otro nuevo tutorial. Ya como lo vieron en el título, es un ejercicio increíble para independizar las manos. En mi experiencia les quiero compartir este tutorial porque estos ejercicios fueron los que me ayudaron a que mi mano izquierda hiciera una cosa y a que mi mano derecha hiciera otra. Entonces se los quiero compartir de todo corazón. Así que quédate a ver hasta el final del video para que aprendas y aprendamos juntos también esta lección que yo quiero compartir contigo. Así que bueno, ¡venga el intro! Y bien mis amigos, ya lo estábamos platicando. Vamos a ver cómo vamos a independizar las manos. ¿Cuál es el ejercicio? El primer tip que les vamos a dar es saber las escalas. El saber las escalas en la música es muy importante. ¿Por qué? Porque esas escalas son las que nos van a ayudar a tocar nuestras canciones. Escalas estoy hablando de, por ejemplo, en la escala de Do es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Independientemente te tienes que aprender todas las escalas, la escala de Re, la escala de Mi, la escala de Fa, la escala de Sol, etc. Aprendiendo las escalas, pues tú ya vas a empezar a tocar tus canciones. En este caso, yo lo que a mí me fallaba mucho era empezar a tocar las canciones, pero mi mano izquierda no podía hacer otra cosa. Por ejemplo, en las canciones cuando vamos a bajear, el bajeo es muy importante en la mano izquierda y en la mano derecha el acompañamiento. Es muy, muy difícil a veces independizar las manos. Entonces, esto es lo que te va a llevar a que tu mano izquierda haga una cosa y la mano derecha haga otra. Bien, en la mano izquierda yo empecé con tres acordes muy fáciles, que es, en la mano derecha voy a hacer Si menor. De esta manera, el Si menor se compone por la nota de Si, la nota de Re y Fa sostenido. Si pisamos las tres juntas, es el acorde de Si menor. Bien. Ahora vamos con el acorde de La mayor, Piso La, Do sostenido y Mi. Las tres juntas forman el acorde de La mayor, La mayor. Este es La mayor. Si menor, La mayor y por último Sol mayor. Ajá. Las tres juntas, Piso Sol, Si y Re. Estos tres notas conforman el acorde de Sol mayor. Entonces, ya vimos los tres acordes que vamos a utilizar para este ejemplo. Es Si menor, La mayor y Sol mayor. Bien. En mi mano izquierda lo que voy a hacer es ir bajeando los acordes. Los bajeo con su tercera y su quinta. Perdón, su primera y su quinta. Ajá. ¿Por qué se le llama quinta si yo estoy llamando primera? En la primera se le llama a la tónica que vas a pisar. Por ejemplo, en este caso es Si. Bien. El bajo es Si en Si menor. La quinta de Si menor vamos a contar, para encontrarla, vamos a contar cinco notas hacia adelante. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ya encontré su quinta de Si menor. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Es Fa sostenido. Entonces, aquí voy a bajear con. Si. Y Fa sostenido. Pero en lugar de contar una, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente voy a pasar esta nota hacia abajo. Aquí. Para que no haga esto. Para que se escuche más grave. Ajá. Sucesivamente así vamos a hacer en la, en el tono de la y en el tono de, de, de sol. Ajá. Entonces, en la voy a pisar la y mi. Y en sol voy a pisar sol y re. ¿Sale? Para que, para que capten mejor. Cuando yo pise aquí en mi mano derecha el Si. Aquí vamos a pisar la nota de Si en mi mano izquierda. Y la nota de Fa sostenido. Cuando yo pase a La, piso La y Mi. Cuando yo pase a Sol en mi mano derecha, voy a pisar Sol en mi mano izquierda con Re. ¿Sale? Pero yo voy a ir haciendo esto. Pisando una. Una, dos, uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Bien. El primer ejercicio es este. Este hay que ponernos algo complicaditos porque muchos de ustedes van a decir, ay, es que está bien aburrido. Pero ahorita lo van a ver cómo se va a escuchar. Cuando yo empiece, lo voy a hacer de una manera rápida ya. Para que ustedes lo capten y lo escuchen como se oye muy bonito ya con una velocidad bien aprendida. Ustedes obviamente como principiantes o si no tienes, no estás muy familiarizado con el teclado, hazlo lento porque si lo haces rápido no vas a poder. Se te van a trompicar tus manos, no lo vas a poder hacer. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que sí se puede a través de mucho ensayo, porque esto lo logré a través de mucho ensayo. No me lo enseñó una persona que conocí, me enseñó estos bajeos y no lo podía hacer al principio, pero con la experiencia lo pude hacer. Entonces, por ejemplo, yo ya voy a empezar a tocar así. Bueno, ahí siempre hago un adorno. Así, de esa manera. Bien, eso es lo que ustedes quiero que aprendan hoy. Esta capacidad de hacer una cosa con la mano izquierda y otra cosa con la mano derecha. Aquí estoy acompañando los acordes. Puedes acompañar infinidad de canciones. Por ejemplo, las canciones cristianas tienen mucho de estos bajeos. Y, por ejemplo, hay una canción que se llama David David Danzaba. Vamos a tocar un tantito. Bueno, es un ejemplo. Para que vean que es muy, muy fácil hacer esto. Bien, pero ahora lo que vamos a hacer es empezar a hacerlo muy despacio. Yo voy a tocar aquí el bajo y hago el acorde. Piso el segundo bajo y hago el acorde. Tienes que irlo haciendo así de lento. Si tú te estás familiarizando con el teclado, hazlo así de lento. Porque si lo tratas de hacer como yo ahorita, no vas a poder. Va a ser muy complicado porque no llevas la velocidad. No tienes la agilidad de las manos para poderlo lograr. Así que hazlo lento. Yo te recomiendo que lo hagas muy lento. Ya cuando lo tengas bien dominado. Puedes cambiar a la siguiente nota de la. Cambio la. La con mi. La y mi. En mi mano izquierda. La y mi. Cuando ya tengas la, pasas a sol. Sol con re. Regresas a la. Y regresas así. Así de despacio llévatela. Tú solito vas a ir empezando a agarrar velocidad. Lo único que sí te pido es que no te desesperes. Porque al desesperarte no vas a lograr nada. Si te desanimas tampoco vas a lograr nada. No vas a llegar a nada. Tienes que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad. Enfocarte mínimo 15 minutos diarios en este ejercicio. Para que puedas independizar las manos de una excelente forma. Entonces vamos a hacerlo una vez más. En si menor. Empezamos en si. Hago mi acorde aquí. Empiezo con el bajo siempre. Piso si. Luego mi acorde. Piso el siguiente bajo. Y luego mi acorde. Entonces hacemos esto. Cambio a la. Cambio a sol. Regreso a la. Y regreso así. Ten mucha paciencia. Te lo vuelvo a repetir. Esto no lo logré en un día. Fueron ahora sí que semanas y semanas de ensayo para poder lograr todo esto. Porque a mí me gustaba tocar este tipo de canciones. Así de rapiditas. Obviamente hay muchos más géneros musicales que se pueden tocar con estos bajeos así. Y bueno pues. Pero este es uno de ellos. El cual a mí me gusta mucho porque puedes hacerlo en cualquier nota. Si tú por ejemplo lo quieres hacer en la menor también se puede. Igual puedes tocar en la menor y en el bajo es lo mismo. Tocas el tono de la. Y el tono de mi. Cuando pasas al acorde de sol mayor aquí. Igual lo mismo. Sol con re. Y cuando pasas a fa. Pisas fa con do. ¿Sale? Entonces puedes hacer lo mismo. ¿Sale? 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 Bien, cuando agarres la velocidad. Ahora, como te lo vuelvo a repetir. Tú puedes hacer esto en cualquier tonalidad. Ya sea menor o ya sea mayor. Si yo lo voy a hacer un ejemplo. Digámoslo en do mayor. Yo puedo pisar do. Yo siempre agarro el do aquí. Do mayor. Sol mayor y fa. Ajá. Primera, segunda y tercera. Yo lo conozco así. Cuando yo piso en do mayor. Piso do con sol. Sol. Y lo mismo aquí. Piso cuando piso el acorde de sol. Sol y con re. Y fa con do. ¿Sale? Entonces sería así. Sería casi la misma combinación. Si yo piso la menor, piso lo mismo. Nada más cambio la con mi. Tú puedes tocarlo en cualquier tonalidad. En la que tú gustes. Mayor, menor, como tú gustes. Pero lo mismo que te repetí al principio. Debes de aprenderte las escalas, mi hermano. Apréndete las escalas. O hermanita, apréndete las escalas. Hombre o mujer, ustedes deben de aprenderse bien las escalas de cualquier tonalidad. Para que cuando toquen sus canciones, las puedan tocar en el tono que ustedes más gusten. Y acomodarla a la voz que tú quieras. Por ejemplo, si yo estoy tocando. Yo lo puedo tocar en la menor. Ya ven, lo pasé de nota, lo transferí. Y lo puedo tocar hasta en do menor, en re menor, en el tono que yo quiera. Simplemente lo único que debo de saber son las escalas. Y también igual la quinta. Acuérdense que saber la quinta de cada acorde. Eso es lo que nos va a ayudar aquí en el bajo, aprenderse las quintas. Porque ya sé con qué bajo va a ir. Por ejemplo, si yo toco un re. Si yo toco re y yo quiero buscar su bajeo, su quinta. Debo contar cinco notas hacia adelante para encontrar la quinta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. La quinta de re es la mayor. Y tú la puedes transportar de aquí hacia atrás. Para que se escuche así. Y el bajo se escuche un poquito más lleno. Que no se escuche así. Aquí se escucha más agudo. Entonces lo que se trata es transportarla hacia atrás. Ocho notas. Tocar el mismo tono de la. Y hacer esto. Ahí ya se escucha muy agudo. Perdón, muy grave. Pero aquí se escucha muy bien. Aquí puedo acompañar aquí. O puedo acompañar un mismo re menor. Porque la quinta de re menor es la misma. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es la. Ahí está. No hay pierde, mis hermanos. Solamente estudien las escalas. Espero que este ejercicio lo tomes muy, muy, muy tranquilo. No, no te desesperes. Porque el desesperarse cuesta mucho. Entonces, vete tranquilo. Apréndete las notas bien. Baje a tranquilo. Vele agarrando. Ahora sí, como dicen, vele agarrando la onda para que vayas poco a poquito. Cambia de tono. Tú tranquilo. Tú tranquilo, no te desesperes. Que esto no se toca en un día. Es solamente ensayo. Y yo sé que ustedes van a poder. Así que bueno, les dejo este tip. Espero que les haya gustado. Y síganos en nuestras redes sociales, mis hermanos. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Y nos vemos hasta la próxima. Tutos, cumbieros y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!